Atrás del azul no me puedo parquear. Ajá. Tú te pones, mira mami, tú entras y te parqueas como que vas a meterse con el carro aquí atrás. Como que te vas a meter, ahí hay algo que dicen no parque. Pero como no es para parquearte, nomás es para que viajes y acomodes entre el rojo y el beige que todavía hay espacio ahí. Pero mami, lo que te estoy preguntando es que si hay espacio detrás del azul, abajo del arbolito. Ah, también. También si quieres. Adelante, mira mami, también ahí donde esté el azul a la entrada. Si tú quieres te pones el... Vamos a preguntar todos los colores. Como que vas a salir ahí. Mami, en la mano derecha donde se parquea el gris no hay espacio. ¿A dónde? En la mano derecha donde el gris. Aquí, escúchame mija. Aquí. Aquí en el de los trabajadores, aquí espacios. Si quieres ponte en la esquina de acá, al lado de esa camioneta gris que es mi hermano. Que me sabía ayudar con el carro. Yo creo que esto se va a dar... Dime, fucsia, fucsia, fucsia. No, verde, verde. Yo he ido verde, ¿no? Ok, mami. Aquí, al pie de mi ventana, ahí hay dos. Pero mejor es el de la esquina de acá porque el de la chapa en la pared es donde el hermano se sabe parquear. Y atrás del carro verde que usualmente está ahí en la enmedio, ¿hay espacio o no? ¿A dónde? Al lado del verde. No, mija, vétete de frente. Aquí, ¿tú sabes dónde están los burritos amarillos? Ajá. Uno está ocupado y el otro está vacío. Ahí te puedes poner en la misma esquina. Ok, mami. Pero abajo del arbolito no hay nada. No, porque está vacío en esa esquina. Pero no sé si de pronto el hermano llegue y... Y el carro, y el carro blanco, y el carro blanco, ¿ya está parqueado ahí o no? ¿Cuál blanco? El blanco que se sabe parquear ahí. No, ahí no hay ningún blanco. Por fin, Dios, señor. Yo me estoy parqueando, porque ahora... Si estaba en la basura y el carro...